¡Carlos y Diego! Vivo, desesperado por volverte a ver No duermo, paso mil noches de insomnio Lloro, al mirar tu retrato Que beso a cada rato Sin saber dónde estás A mí cuando volverás Loco por ti, por tu amor Si tú no vuelves perderé la razón Loco por ti, hay amor Se está volviendo mi pobre corazón Si no te tengo a mi lado Mi corazón aún seguirá enamorado ¡Hermano Silva! Vivo, desesperado por volverte a ver No duermo, paso mil noches de insomnio Lloro, al mirar tu retrato Que beso a cada rato Sin saber dónde estás ¿A mí cuando volverás? Loco por ti, por tu amor Si tú no vuelves perderé la razón Loco por ti, hay amor Se está volviendo mi pobre corazón Lloro, al mirar tu amor Si tú no vuelves perderé la razón Si tú no vuelves perderé la razón Loco por ti, hay amor Se está volviendo mi pobre corazón Por tu amor Hermanosita, conquistando tu corazón M Music